Nos piden calcular el calor de combustión, aunque realmente lo que nos están pidiendo es la entalpía estándar de la reacción para la siguiente reacción química. Y esto parece ser eteno. También conocido como el gas etileno, que al quemarse en oxígeno va a producir dióxido de carbono y agua. Entonces, vamos a necesitar la ley de Hess y vamos a necesitar las entalpías estándar de formación de las cuatro sustancias involucradas, que deberemos buscar, en este caso, como es de la química de Shang, en el apéndice 3. Entonces, respectivamente, el etileno 52.3, el oxígeno 0, dióxido de carbono menos 393.5 y el agua menos 285.8. Vamos a asumir que la ecuación ya se encuentra balanceada porque aquí tenemos números estequimétricos diferentes de 1. Así que comenzamos corporizando la ley de Hess para esta situación. ¿Qué tenemos? Dos productos y dos reactivos. Sin embargo, uno de esos reactivos tiene una entalpía estándar de formación de cero. Por lo tanto, un cero en sumas y restas se puede ignorar. Posteriormente, entonces, indagamos cuáles son los dos productos. El primer producto es dióxido de carbono gaseoso. El segundo producto es agua líquida. Y el único reactivo de importancia es el etileno o eteno, gaseoso. Una vez que ya sé que tengo que reemplazar, comienzo la fase de reemplazo. Pero en este tipo de ejercicios, que son sumas de entalpías estándar, sabemos que las unidades de entalpía estándar de formación son factor común en la suma o resta, bueno, suma algebraica. Así que puedo sacar todo las unidades con factor común. Es decir, quilojulio sobre mol es factor común a los tres términos. Los números estequiométricos son adimensionales porque se asume que son números de moléculas. Y los números de moléculas son adimensionales, así que no aportan dimensionalidad al análisis dimensional. Así que la única unidad de entrada es quilojulio sobre mol, que es una unidad de entalpía estándar. Justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Ahora sí, vamos a reemplazar signos y valores. Dióxido de carbono. Su número estequiométrico en la ecuación química balanceada vale 2. Su entalpía estándar es menos, por más da menos, 393.5. Agua. Su número estequiométrico en la ecuación química balanceada es un 2. Su entalpía es menos, por más da menos, 285.8. Siguiente, el epileno. Su número estequiométrico no está dado, por lo tanto, asumimos que es un 1. Un 1 en multiplicaciones se puede ignorar. Y su entalpía, 52.3. En el análisis dimensional, tenemos que, bueno, ya habíamos dicho que la única unidad de entrada es quilojulio sobre mol. Por lo tanto, ya lo único que queda es operar los valores, que será menos 2 por 393.5, menos 2 por 285.8, menos 52.3. La solución va a ser de... Bueno, aquí hay una discusión con las cifras significativas. Cuando multiplicamos 2 por 393 y 2 por 285.8, vamos a obtener un valor que sigue teniendo 4 cifras significativas y, por lo tanto, un decimal de confianza. Así que la solución, al final, en esta suma debe ofrecerse a un decimal de confianza. Por lo tanto, vamos a ofrecer como 1.410.9 negativo. Kilojulios sobre mol. Por lo tanto, esta es una reacción química bastante exotérmica, porque el negativo implica que se está liberando energía al entorno. Lo cual tiene sentido cualitativamente y químicamente de manera empírica, porque estamos quemando etileno en presencia de agua. O sea, estamos haciendo una quema y, por lo tanto, se está liberando energía al entorno. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.